Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido Así que crack, muy atento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Pachuca Crack, deja ahora mismo tu buen like y ya de ya si crees que las Chivas vencerán a Pachuca Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación Y poco después que te hayas suscrito en este video dejes tu buen like y compartido Las Chivas reciben la visita del equipo de Pachuca en cancha del Estadio Akron En punto de las 7pm hora del tiempo del Centro de México, 5pm hora del tiempo de California Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas La jornada pasada visitaron al cuadro de Toluca en cancha del Estadio Nemesio 10 Donde tristemente nada más no pudieron y terminaron por perder 1 a 0 Dejando ir el triunfo Cracks, a las Chivas les surge sumar de a 3 puntos Ya que actualmente ocupan el último lugar que da acceso a la nueva liguilla del fútbol mexicano Y es por ello que sus rivales se aproximan y tendrán que sumar de a 3 puntos si es que quieren liguilla Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pachuca, vienen de conseguir 2 derrotas consecutivas Ya que la jornada pasada recibieron la visita del Mazatlán y sorpresivamente les ganaron con gol de último minuto Quedando el marcador 4 a 3 favor el Pachuca, vienen bastante motivados y ahora cuando visiten a las Chivas Tratarán de sacar los 3 puntos si o si Cracks, actualmente el equipo de Pachuca se encuentra en la posición número 6 de la tabla general con 10 unidades Por otra parte el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 12 con apenas 7 puntos Y es por ello la urgencia de que los dirigidos por Víctor Manuel Bocetich sumen de a 3 unidades Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 7 de la Liga MX entre Chivas y Pachuca Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Aficionados o a través de la señal de Easy O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video